Nace una autocaravana, por mucho más de 100.000 euros. Desde el chasis hasta el vehículo terminado, incluido un lujoso salón de noble aspecto. Las vacaciones en autocaravana son más populares que nunca. Aquí se construyen las casas rodantes para el tiempo libre. El resto del Pilar B está saliendo ahora. Las paredes de las autocaravanas se fresan con control por ordenador. Trabajo de precisión. Si todo está perfectamente regulado, encajará al milímetro. Todo el interior se fabrica en el propio taller y los elementos de la cocina se instalan al mismo tiempo. La seguridad es lo primero al tratarse de la placa de cocción. Debemos asegurarnos de que las conexiones sean 100% herméticas. Construcción en cadena de autocaravanas con la mayor flexibilidad posible. Tenemos más de 220 planos diferentes y, por supuesto, cada empleado también debe disponer de todos ellos. Inspección final. Búsqueda de defectos y daños. Aquí, por ejemplo, el colega descubrió un rasguño. Bueno, va a desmontar la pieza de nuevo. Y todo estanco. Última comprobación en el simulador de lluvia. Uno de los mayores fabricantes de autocaravanas de Europa tiene su sede en Jandelsbrunn, Baja Baviera. 1.500 empleados producen aquí unas 26.000 caravanas y remolques al año. El buque insignia es el Knauss Sun i-900 de tres ejes. Mide algo menos de 9 metros de largo, 2 metros 35 de ancho y unos 3 metros de altura. El fabricante produce en situ la mayoría de los accesorios interiores y el aspecto exterior. A precios de entre 120 y 150.000 euros, el lujo se convierte en lo normal. Enorme espacio, tapicería de los asientos en cuero fino, 4 camas de proporciones generosas, así como un cuarto de baño con cabina de ducha separada y un inodoro independiente. El equipamiento se completa con refinamientos técnicos como un televisor retráctil en la zona de estar, una cocina totalmente equipada con tres estufas y frigorífico congelador. Un aparcamiento situado junto a las enormes naves de producción sirve para guardar temporalmente los chasis de las autocaravanas. La base móvil de más de dos tercios de todas ellas, construidas en Alemania, proviene de Italia. Los chasis de la furgoneta Fiat Ducato se entregan más o menos sin nada. El conductor se sienta en una caja de madera. El destino del viaje de traslado es un especialista en fabricación de vehículos con sede a solo 300 metros. Aquí los expertos transforman el chasis convirtiéndolo posteriormente en una autocaravana. Los montadores retiran los bastidores originales, ya que aquí se montarán asientos posteriores que podrán girarse hacia el interior. También se desmontarán los motores de los limpiaparabrisas y se modificará el sistema de ventilación. La razón, el parabrisas se colocará después, mucho más adelante. Además, los montadores fijan soportes en la base del transporte. El salpicadero se ensancha, ya que la carrocería es más estrecha que la superestructura posterior. Por supuesto que todo se hace más amplio. Estos son los puntos de montaje para el futuro tablero de instrumentos de mayor tamaño. Al mismo tiempo, un empleado retira la boca de llenado de combustible estándar. Como la autocaravana se vuelve cada vez más ancha, hay que alargar las mangueras de llenado de gasóleo y AdBlue. El siguiente paso sería ahora recortar la carrocería. Por tanto, se retira el resto del pilar B. Este también se recortará para que haya espacio para el nuevo cuello de llenado de combustible. También se retiran otras piezas que interfieren en la conversión a autocaravana. Los trabajadores aplican en primer lugar una protección anticorrosión en todos los bordes y, a continuación, una protección por debajo de la carrocería. En la parte trasera colocan cables adicionales para las luces. Esto completa el trabajo en el chasis. Pasamos ahora a otra sala de montaje. Aquí se adapta y complementa el sistema eléctrico de la autocaravana original. Se tienden varios cientos de metros de cable adicional. Al fin y al cabo, la zona habitable del vehículo de lujo necesita decenas de conexiones eléctricas y muchos aparatos electrónicos. Aquí también se preparan las líneas para los retrovisores exteriores ajustables. Por supuesto, una autocaravana totalmente montada tiene retrovisores más grandes. Las superficies mayores también necesitan espejos de mayor tamaño, como los que se encuentran en un autobús. Otro elemento importante es el sistema de navegación, en el que se han integrado toda una serie de funciones adicionales. La cámara de marcha atrás y, por supuesto, las funciones de teléfono inteligente y siempre un software especial de camping, donde se muestren los sitios para pernoctar. Otra característica del sistema de navegación es que advierte de los lugares de vaciado bajos para la lujosa autocaravana de 2,94 metros de altura. El último paso de trabajo no es por seguridad ni funcionalidad, sino puramente por apariencia. Se trata del radiador. Un trabajador lo limpia en primer lugar con isopropanol y luego lo seca con aire comprimido. Ahora el radiador recibe una nueva capa de laca negra brillante. De este modo se garantiza un aspecto de mayor calidad, dado que quedará a la vista tras el nuevo revestimiento frontal de la autocaravana. Se han completado los trabajos en el chasis. Un empleado conduce el vehículo al taller del fabricante de autocaravanas. Allí se ensamblará como una de ellas en las 24 horas siguientes. Primer paso. Los instaladores colocan la parte inferior de la carrocería sobre un compuesto adhesivo de sellado. La presionan y la atornillan al chasis. La parte inferior de la carrocería es un sándwich de aluminio pintado y una capa de espuma dura, termoaislante e impermeable. El suelo, de lo que luego será el garaje trasero, es de plástico reforzado con fibra de vidrio. En los bordes, en los puntos de atornillado, tenemos una tira de plástico PVC denso, de aproximadamente 40 milímetros de ancho, que servirá para unir las paredes laterales. Aquí vemos tubos de refuerzo para el suelo posterior y debajo un espacio de almacenamiento para piezas más voluminosas. Vemos también el lugar designado para el depósito de agua fresca y el de aguas residuales, con calentamiento para la idoneidad invernal de los vehículos. Los empleados montan ahora los nuevos arcos sobre las ruedas delanteras. Son de plástico espumado. Es más ligero que la chapa de acero y amortigua el ruido causado por el golpe de la gravilla. La subestructura que posteriormente alojará el nuevo salpicadero también es de plástico espumado. La fabricación final tiene lugar en una cadena de montaje. La autocaravana se completa aquí en 16 horas, es decir, en dos días laborables completos. Durante el primer paso se introducen los depósitos de agua dulce y aguas residuales. En cada uno caben unos 180 litros de líquido. El módulo de servicio con bomba de agua y válvula de salida se encuentra calefaccionado con los propios depósitos y por lo tanto resulta apto para el invierno. La siguiente pieza adicional es relevante para la protección de los pasajeros en el habitáculo de la autocaravana. Se trata del cinturón de seguridad. Más tarde, una vez montada la placa base, se atornillará aquí el bastidor del cinturón para garantizar que los asientos estén asegurados cuando el vehículo esté en movimiento. Es decir, aquí se cuenta ahora con la base para ello y el marco del cinturón se integrará más adelante. En la parte delantera encontramos el llamado inversor. Aquí los 12 voltios de las baterías de la carrocería se convierten en 230 voltios para que el vehículo también pueda operar por sí mismo e incluso hacer funcionar una máquina de café con dicho voltaje. Sin embargo, este inversor es un extra opcional. Y junto con una tercera batería de 95 amperios hora, cuesta unos 4.500 euros más. Los instaladores colocan intercambiadores de calor, es decir, radiadores de agua caliente en todo el vehículo. La caravana de lujo necesita docenas de ellos porque el calefactor del Fiat Ducato no es suficiente en invierno para los más de 30 metros cúbicos del interior de la caravana. Los trabajos debajo de la carrocería han concluido. Los empleados utilizan ahora elevadores de vacío para colocar encima el suelo calefactable. Está recubierto de PVC muy resistente a la abrasión con un diseño de madera de yate. Su incorporación se da en un momento crítico. No pueden quedar atrapados cables, mangueras ni tuberías. Subsanar a posteriori una avería de este tipo sería enormemente costoso e incluso imposible. Solo se atornilla cuando los montadores se encuentren absolutamente seguros de que todo encaja. Los técnicos montan ahora el soporte con los cinturones de seguridad para los pasajeros del habitáculo. A continuación se pasa a la plataforma elevadora. Aquí se cablea el peldaño, que se extiende eléctricamente al pulsar un botón para entrar y salir. La suspensión neumática cuesta unos 11.000 euros. Este equipamiento opcional también incluye otro dispositivo de gran ayuda. El sistema automático de nivelación que garantiza que el vehículo esté siempre completamente horizontal cuando se encuentre en el camping. Consta esencialmente de cuatro soportes de elevación hidráulicos y básicamente para su funcionamiento basta con pulsar un botón. Un instalador conecta una unidad adicional que es importante para el invierno, el llamado monitor de heladas. Este monitor se encuentra ahí para que si el agua se enfría por debajo de la temperatura de helada, entonces se dilata, no se produzcan daños en el sistema. Si la calefacción no está en marcha, el monitor vacía automáticamente el agua a través de un interruptor de emergencia para que no se dañe el sistema de la autocaravana. El trabajo en la plataforma elevadora ha terminado. A partir de ahora la cadena de montaje marca el ritmo. Además se suma una zapata al raíl de transporte que a partir de ahora tira de la autocaravana hacia adelante. Exactamente 37 centímetros por minuto. El Knauss Suni es una versión con un equipamiento especial casi máximo. Aquí no solo se cuenta con los dos depósitos estándar para agua dulce y gris, sino que existen un total de cuatro. ¿Por qué? A petición de los clientes se instaló en este vehículo un inodoro triturador, lo que significa que los excrementos se despedazan y luego se almacenan temporalmente en un depósito separado. Incluso hay una cámara para que el conductor pueda observar en la pantalla cuando el vehículo se encuentre en posición sobre la estación de descarga antes de activar la válvula correspondiente. Se trata de un extra que cuesta unos 2.500 euros. A continuación los instaladores colocan las tuberías de gas, agua y desechos. La placa de cocción, el frigorífico y la calefacción necesitan gas, pero también funcionan con electricidad. Las tuberías de agua son necesarias para los intercambiadores de calor, los radiadores y el baño. Las tuberías con la línea azul son para agua fría y las que tienen la línea roja para agua caliente. En el siguiente paso los técnicos instalan los muebles en la autocaravana de lujo. Aquí en la propia carpintería de la empresa se fabrican las piezas de mobiliario para la autocaravana de lujo. La base es la madera chapada, a prueba de agua, denominada multiplex. Este material no se deforma y es ligero y estable al mismo tiempo. Una unidad de producción controlada por ordenador fresa las piezas de los muebles a partir de grandes paneles. Un software especial garantiza que se produzca la menor cantidad posible de residuos. Debido a que los bordes de muchas partes de los muebles son visibles, también hay que enchaparlos. Esto se hace principalmente a máquina. Los cantos sometidos a especial tensión, por ejemplo de mesas o encimeras, son encolados manualmente por el personal de carpintería con un canto de plástico de 3 milímetros de grosor. Estos cantos se pegan y luego se cortan a ras. El saliente de los bordes se fresa en el siguiente paso de trabajo. Pulir, limpiar y listo. Lo más importante para el equipamiento de una autocaravana es la estabilidad. Para ello son decisivas las conexiones mecánicas que, entre otras, incorpora esta máquina. Taladra, agujeros para tacos, uniones atornilladas y conectores de muebles y los introduce a presión en la madera. Al final de la línea de procesado se retira de nuevo la pieza acabada del mueble, en este caso un tabique para un armario bajo de cocina. Vemos aquí los conectores de los muebles, los de la pared y los del panel superior, que han sido taladrados y prensados. Estos son agujeros para las clavijas del soporte del estante. Estos son para tacos. Y aquí se coloca un tornillo. Los residuos de madera de la carpintería que no contienen plástico acaban aquí, en la central de cogeneración del propio fabricante de autocaravanas. También se reciclan aquí otros residuos de madera auténtica, como palés desachables o material de embalaje. Las piezas más grandes se trituran en esta planta y luego se incineran en tres grandes calderas. El calor residual se utiliza para calentar agua y todos los pabellones y edificios de oficinas. A continuación, los montadores ensamblan las piezas de mobiliario acabadas procedentes de la carpintería en elementos empotrados completos. Actualmente se está creando aquí uno de los muebles más grandes de la autocaravana de lujo Sun i900. El cajón de la cama contigua al garaje trasero. Así que estamos prácticamente de pie en el garaje de la autocaravana. Esta es la vista trasera de la cama. Aquí arriba los marcos van sobre ella a izquierda y derecha. Esto es prácticamente la zona de descanso. Este es el escalón. Aquí hay otro espacio de almacenamiento. Los instaladores están instalando ahora la iluminación ambiental de LEDs en la zona de entrada de la caravana de lujo. Esta mostrará más tarde a los ocupantes la forma segura de acostarse en la oscuridad. Solo resta colocar los cajones y la cama estará lista para su instalación. Un poco más atrás, en la nave de producción, los montadores equipan los muebles de cocina con material técnico. Hay que tener especial cuidado al instalar la placa de cocción. Esto se debe a que funciona a gas. Es necesario asegurarse de que las conexiones sean 100% estancas al gas. La línea debe apretarse con un par específico para asegurarse que no haya fugas. La zona crítica es principalmente la válvula de distribución de gas para la placa de cocción, el frigorífico y la calefacción. Las fugas podrían, en el peor caso, provocar una explosión durante el funcionamiento. Los muebles se fabrican justo a tiempo, es decir, poco antes de instalarlos en la autocaravana. Esto ahorra al fabricante grandes superficies de almacenamiento. Antes de instalar los muebles, los trabajadores colocan la calefacción. Funciona con gas o electricidad y sirve para el agua de los radiadores y el suelo radiante. Los empleados agrupan todos los cables y mangueras en cordones con bridas para que no estorben durante el montaje de los muebles. El bloque de la cocina es el primer gran elemento que se instala. Una vez más, no hay que apretar nada debajo de los componentes. La cinta automática arrastra la autocaravana hasta el siguiente puesto de trabajo. Aquí se instala el segundo mueble de cocina con la combinación frigorífico, congelador y el aseo. También aquí, como en el caso del gas, la estanqueidad es la máxima prioridad. Una fuga en este punto, sin duda, no le sentaría nada bien al futuro propietario de la caravana de lujo. El montaje de una autocaravana está estrechamente cronometrado. Los montadores no pueden permitirse cometer errores. El fabricante ofrece más de 220 diseños y variantes de equipamiento diferentes. Todos los empleados deben conocerlos. Solo así no se producirán retrasos o incluso averías en la línea de producción. Todas las variantes de autocaravanas se basan en cuatro modelos básicos. El tipo 1 es una furgoneta transformada de 6 metros de largo, un vehículo utilitario para caravanas, o CV para abreviar. Cuesta entre 42.000 y 50.000 euros. Está equipado con cocina completa y cuarto de baño con lavabo, ducha e inodoro. El CV tiene una cama doble en la parte trasera y una zona de asientos en la parte delantera que puede convertirse en cuna. El tipo 2 es una alcoba de entre 50.000 a 60.000 euros. Esta autocaravana solo mide 5 metros y medio de largo, pero tiene una cama doble adicional encima de la cabina del conductor. Si además convierte la zona de asientos en cama, obtendrá un total de seis plazas para dormir. Aquí se aprovecha hasta el último centímetro. Para llegar al inodoro, hay que mover el lavabo. El tipo 3 es la denominada autocaravana semi-integrada. De la base solo se conserva la cabina del conductor, en este caso un M.A.N. Este modelo está pensado para dos personas y es mucho más lujoso por dentro del CV y el modelo de alcoba. Cuesta entre 60.000 y 80.000 euros. El tipo 4 pertenece a la clase Premium. Esta autocaravana totalmente integrada es un vehículo de tres ejes de algo menos de 9 metros de largo. Dependiendo del equipamiento, cuesta entre 120.000 y 150.000 euros. El interior también es lujoso e incluye una cama doble en la parte trasera, cuarto de baño con ducha y inodoro separado. Además, dispone de una cocina de lujo, una zona de asientos de cuero auténtico y una cama elevable extra para dos personas por encima de la cabina del conductor. Hay espacio para dos bicicletas eléctricas o un scooter en un garaje trasero. Como esta caravana de lujo sin carga pesa más de 4 toneladas, ya no puede conducirse con el nuevo permiso para turismos. Para conducir camiones de hasta 7,5 toneladas, se necesita como mínimo el permiso válido para la clase C1. De vuelta a la cadena de montaje donde el siguiente paso de trabajo se encuentra en marcha. Se instala la zona de asientos. Sirve de salón comedor. Hay cinturones de seguridad para dos de los asientos, por lo que pueden ir a bordo cuatro personas durante el viaje. Detrás de la zona de los asientos se instalan intercambiadores de calor, es decir, radiadores de agua caliente. El sombiere de la parte trasera es la última gran pieza empotrada. Ahora los montadores conectan todas las partes de mobiliario entre sí y con el listón del suelo. Esto es muy importante porque nada debe chirriar ni traquetear durante el viaje. Por esta razón, las partes incorporadas no solo se atornillan entre sí, sino que también se conectan con tacos de manera que se ajustan a la forma. Esto proporciona la estabilidad necesaria. Una vez acabado el interior, la autocaravana recibe sus paredes exteriores. Las paredes laterales son los componentes más grandes de la caravana de lujo. Constan de dos paneles de aluminio pintado adheridos a espuma rígida resistente al agua, a la presión y termoaislante. En el menú de la fresadora CNC, el empleado selecciona el componente deseado y ya está. Ahora pulso el botón de inicio. La máquina controlada por ordenador procesa su programa. Fresa la forma exterior, como los pasos de rueda, y luego las aberturas para puertas, ventanas, maleteros y escotillas de servicio y por último las ranuras de montaje. Cuando todo está perfectamente ajustado, se produce un encaje al milímetro para que no surjan bolsas de aire ni se forme humedad. La máquina tiene que funcionar con precisión milimétrica. El panel lateral fresado, una vez acabado, pasa ahora por un sistema de limpieza y a continuación a la cadena de montaje. Antes de añadir las paredes laterales es necesario realizar un premontaje. Debido a la falta de espacio, esto se hace en la línea de producción. Aquí los empleados instalan las ventanas y cubren con terciopelo las superficies visibles posteriores de las paredes interiores por razones ópticas y como aislamiento acústico adicional. También se instalan ya a las puertas de las escotillas de carga y servicio. Un trabajo delicado es el revestimiento de las paredes exteriores. Se aplica a las láminas agua mezclada con un chorrito de detergente líquido. La colocación de las láminas requiere trabajo en equipo, un instinto seguro y mucho cuidado para que no queden burbujas de aire por debajo. Mientras tanto, se han instalado casi todas las ventanas. En la caravana de lujo se trata de ventanas empotradas. A diferencia de las montadas en superficie, están casi enrasadas con la piel exterior. Esto reduce el ruido del viento. Si echamos un vistazo al interior de la ventana, obtendremos una idea aproximada de cómo se vería en el exterior si estuviera montada en la superficie. sin embargo, no se logra una comparación exacta. La ventaja aquí es que hemos integrado el sombreado y también la mosquitera. Esto significa que ambos se pueden combinar entre sí. Se puede abrir la ventana y aún así no entran los insectos. El momento de la verdad. Cuando se unen las dos piezas más grandes de la autocaravana, se ponen de manifiestos y todos los oficios implicados han trabajado con precisión. Los montadores atornillan ahora los paneles laterales al chasis. Dado que este se hunde ligeramente debido a la distancia entre ejes de 4 metros 50, se utiliza una especie de gato. Los tornillos no se atornillan hasta que la pared lateral y el cuerpo se encuentren al ras. Ahora también se están fijando los accesorios interiores a las paredes laterales. A continuación los trabajadores montan más radiadores. Poco a poco la caravana de lujo va tomando forma. A continuación se monta la máscara frontal de plástico. Los motores de los limpiaparabrisas y los faros de LEDs ya están premontados. Los trabajadores aplican un compuesto adhesivo para sellar las juntas. Además una cinta adicional amortigua el ruido e impide que los vapores del motor penetren en el interior. Al atornillar la máscara frontal el sellador adhesivo brota por las juntas. Debe retirarse con cuidado. al mismo tiempo los trabajadores están revistiendo el faldón delantero e instalando la cabina de ducha. Las paredes interiores de la ducha están encoladas en lugar de atornilladas. Esto significa que no hay agujeros por los que más tarde podría filtrarse el agua. A continuación se monta la máscara trasera. Está hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio. Un instalador cubre el compartimento de almacenamiento. El mini garaje tiene calefacción y hay una razón especial para ello. Así las cosas aquí atrás no se enfrían y si transportas aquí tu pedelec con las baterías de iones de litio que son muy sensibles al frío también están protegidas. Mientras tanto se han instalado los accesorios en la cabina de ducha. Las puertas de la cabina constituyen el toque final. Tienen un marco de aluminio y son de plástico resistente a los arañazos. Son más ligeras y resistente que el cristal. Los trabajadores están instalando ahora una persiana de accionamiento eléctrico detrás de la máscara delantera. Es importante para el viaje pero también para vivir en la caravana de lujo. Esta persiana se puede utilizar para cubrir el enorme parabrisas como pantalla de privacidad o como oscurecedor cuando se quiere dormir durante el día mientras se conduce sirve de parasol. Se avecina una instalación complicada la cama elevadora para dos personas. Es demasiado pesada para levantarla a mano por lo tanto debe instalarse mientras el enorme conjunto aún se puede maniobrar desde arriba. Hecho. La cama está dentro. El departamento de construcción de maquetas y prototipos es el taller creativo de la fábrica. Aquí es donde todos los componentes incorporados se planifican y prueban en maquetas a gran escala. Aquí los empleados son una extensión del departamento de diseño y construcción. Ellos ponen en práctica las cosas que se diseñan en el ordenador. Por supuesto hay que optimizar los procesos para que puedan implementarse posteriormente en la producción. Se coordinan en colaboración con ella para que, junto con la cadena de montaje, todo sea óptimamente correcto. El departamento de modelismo trabaja en gran medida de forma autosuficiente. Junto a la sala de montaje hay un taller adicional en donde se fabrican las piezas que se incorporan y complementan los nuevos desarrollos. Por ejemplo, las partes del mobiliario que hay que rediseñar para los prototipos. Esta fresadora de cinco ejes recibe los datos del departamento de diseño y aplica las especificaciones con precisión milimétrica. En la nave de montaje los técnicos trabajan en un nuevo desarrollo, una alcoba de la marca Weinsberg con una longitud de 6 metros 50. El objetivo principal es un diseño absolutamente ligero. Con este fin, también se están probando nuevas técnicas y materiales en la unión de las respectivas piezas individuales. Ahora hay que probarlas y montarlas para que también se vea cómo se pueden procesar las piezas, cómo responden durante el montaje y durante la producción y al final, cuando se haya finalizado el vehículo, este también debe ser estable y duradero y en eso estamos ahora, fabricando y planificando de la forma más óptima posible. Hoy el personal de construcción del prototipo está comprobando si el techo de nuevo desarrollo también puede instalarse sin problemas en la autocaravana tipo alcoba. Los últimos preparativos. Los montadores fijan todos los cables para que no queden aprisionados al colocar el techo. A continuación, aplican un compuesto adhesivo para sellar el borde superior de las paredes de la autocaravana. El techo de más de 7 metros de longitud sube gracias a un elevador por vacío. No solo la producción sino también la instalación del techo nuevo es difícil. debido a toda la longitud y al hecho de que todo el vehículo tiene un contorno relativamente grande por supuesto que existe cierta cantidad de trabajo al colocar el techo y ajustarlo correctamente en el vehículo. La ventaja para el cliente es que no hay bordes ni aberturas que puedan tener fugas porque está hecho de una sola pieza en todo su conjunto. el montaje del techo se ha realizado sin problemas ahora los técnicos solo tienen que fijar la tapa delantera alrededor de la sección de la cabina y ya ha llegado el panel base del próximo prototipo también será una alcoba pero medio metro más corta que aquella en la que se acaba de instalar el techo por supuesto que constituye un nuevo reto producir el mismo vehículo pero más pequeño esto es el suelo ahora lo estamos preparando con los alojamientos de las ruedas las tuberías de gas instalaciones que se encuentran todas por debajo a continuación esto se unirá con el chasis en la línea de producción de la autocaravana de lujo se está montando el techo también en este caso se aplica en primer lugar un compuesto adhesivo desellado a las superficies de contacto todos los cables que salen del techo tienen que pasar ahora por este canal no se debe olvidar ni atascar ninguno la instalación del techo es dispensiosa y complicada pero la cadena de montaje arrastra implacablemente la autocaravana 37 centímetros por minuto para fijar el techo los trabajadores utilizan una abrazadera sobredimensionada con ella presionan entre sí las paredes laterales que con sus casi 9 metros de longitud sobresalen un poco hacia afuera los empleados los empleados aplican una pasta obturante en los agujeros de los tornillos y luego pegan una cinta selladora de aluminio montan además un listón lateral las plantillas garantizan que el listón encaje exactamente ahora lo atornillan la cinta de aluminio útil para el sellado se presiona a través del tornillo y esto también la hace hermética el toque final lo da un riel que cubre el borde donde se unen el techo y la pared lateral el siguiente paso es el montaje de la antena parabólica los trabajadores fijan una placa de montaje con pasadores roscados a una estera de sellado ahora se procede a pegar y atornillar el montador retira el exceso de sellador adhesivo tras lo cual se puede atornillar la antena parabólica el siguiente trabajo en el exterior de la autocaravana de lujo está a punto de comenzar ahora se montará el capó en la parte delantera por supuesto debe poder abrir y cerrarse sin atascos los retrovisores de la caravana de lujo de casi 9 metros de largo y más de 2 metros 30 de ancho son de las dimensiones que estos tienen en un autobús no hay puerta directa al asiento del pasajero solo la de entrada a la zona de la cocina el comedor y la sala de estar y también esta debe abrirse y cerrarse suavemente un trabajador atornilla el panel a la parte inferior de la pared lateral y le coloca una tira de moldura cromada una vez que se instalan las cubiertas de los pasos de rueda el trabajo en el exterior de la autocaravana de lujo está casi terminado se debe realizar el primer examen de seguridad importante la prueba de fuga de gas con aire comprimido la realiza un empleado con la formación y autorización adecuadas el sistema de gas se infla a más de 150 milibares ahora se mantiene durante 10 minutos y desde un punto de vista legal estaría bien que la presión descendiera a 10 milibares pero nosotros damos un paso más y suponemos 3 milibares para fugas eso significaría que habría que revisar de nuevo todo el sistema de gas la señal que se oye ahora indica que el periodo de 10 minutos se ha cumplido tenemos una desviación de 2,9 milibares eso no es nada por esa razón para nosotros este vehículo ha pasado la prueba de gas para la comprobación del interior el técnico conecta una botella de gas con un reductor de presión la prueba anterior funcionaba a 150 milibares pero ahora la presión es de solo 30 milibares las llamas de gas arden ahora en la placa de cocción y lo que es importante ahora lo que el empleado también está probando ¿lo apagas? ahora se oye un clic después de unos segundos clic eso es hay una válvula de sodelnoide incorporada es el dispositivo de seguridad si la llama se apaga por cualquier razón el gas fluiría en el vehículo todo el tiempo y después de 10 segundos cuando el fuego se apague la válvula debe cerrarse entonces no puede salir más gas también aquí todo está en orden los técnicos comprueban la calefacción en modo gas a través del agua aquí hace frío entonces lo ponemos en caliente y ya notas que hay dos o tres grados más y sabes que la calefacción funciona una vez más se coloca la autocaravana en la plataforma elevadora los empleados montan los revestimientos de los pasos de rueda los cables que aún cuelgan hacia abajo se guardan en las cavidades previstas para ello a continuación se colocan las escotillas de inspección y servicio los toques finales incluyen la colocación de las tuberías de aguas residuales del inodoro tras lo cual se aplica la protección de las partes bajas de vuelta a la línea de montaje la autocaravana avanza hacia su finalización el compartimento del salpicadero que se ha ampliado hacia adelante y ensanchado en los laterales recibe una nueva cubierta el confort está a la orden del día en esta lujosa autocaravana los asientos de cuero auténtico disponen de suspensión neumática para compensar las irregularidades del terreno durante la marcha los instaladores utilizan una grúa especial para subir los asientos al vehículo los asientos que también pueden girarse para formar un comedor se regulan eléctricamente el último gran paso de trabajo en el revestimiento exterior es la instalación del enorme parabrisas panorámico para ello los especialistas fijan dispositivos de ajuste a la carrocería esto permite alinear el cristal con precisión los empleados aplican en los bordes un adhesivo de sellado especial para cristales unas cuantas vueltas del dispositivo de ajuste y el parabrisas encaja a la perfección los instaladores lo fijan en la posición correcta con tiras adhesivas el pegamento necesita una hora para endurecerse hasta el punto en el que el vidrio ya no pueda moverse última estación la inspección final hola hola ¿hay algún defecto importante de fabricación o de serie? en realidad nada hemos pasado por todo quedan algunas cosas de ajuste pero en realidad es mi trabajo entonces podría decirse que todo va bien hasta ahora muy bien hasta ahora bien así es como funciona para nosotros fabricamos un prototipo de esta serie luego una serie cero con dos vehículos y esta es ahora la primera después de la serie cero de cinco vehículos ahora he hablado con mi colega sobre si tenemos algún defecto de diseño negativo la segunda cuestión es si tenemos problemas de producción si no podemos montar compartimentos porque no se pueden ajustar y la tercera es si podemos hacerlo más tarde en la cadena de montaje así que para mí este vehículo está listo para la producción en serie después del octavo que hemos construido ahora podemos llevarlo a la fabricación en serie en cualquier momento dado que cada autocaravana está equipada individualmente cada una tiene también una masa total diferente antes del pasaje los mecánicos conectan un sistema de extracción de gases de escape como el suny 900 mide más de 8 metros 80 de largo hay que pesarlo en dos etapas primero sobre el eje delantero con este elaborado equipamiento alcanza los 2.490 kilos el valor en la parte trasera es de 1.780 kilos así los dos llegan a 4.270 kilos con precios que llegan a 120 y 150 mil euros todo en el vehículo debe ser perfecto funcionar correctamente y por supuesto no debe haber daños de ningún tipo los empleados del departamento de control de calidad examinan de cerca la autocaravana de lujo aquí se ha descubierto un arañazo ahora tenemos que quitar la pieza de nuevo eso es mucho trabajo pero como he dicho se supone que se debe entregar al 100% y aquí si hay una cruz significa para nuestro personal que ha pasado algo si lo revisas ahora no puedo decir exactamente pero sí hay algunos daños aquí también tenemos una cruz aquí es necesario ver lo que hay dentro así es hay daños que probablemente ocurrieron durante el montaje la pieza será reemplazada y se instalará una nueva placa a continuación la localización la localización de averías continúa en el exterior aquí tenemos otra cruz veamos que falla ya lo veo es el ajuste de la puerta necesita ser reparada aquí arriba llamaremos a un colega ahora mismo lo ves tienes que mover la bisagra un poco más hacia adentro una pequeñez que sin embargo puede resultar molesta para el futuro propietario la corrección solo lleva unos segundos sí encaja entonces quitamos la cruz la puerta ha sido reparada y tenemos una distancia uniforme tras algo menos de dos horas se han subsanado todas las averías ahora solo falta la tapicería de cuero para la zona de los asientos la autocaravana de lujo está ahora completamente terminada tras 16 horas de fabricación en la cadena de montaje y después del control de calidad hay que realizar dos pruebas finales la primera debe llevarse a cabo al aire libre funcionan el televisor y el sistema de satélite en primer lugar Jürgen Spanbauer supervisor de la serie activa el monitor dentro del vehículo al mismo tiempo la antena parabólica del techo se coloca en posición vertical busca automáticamente el satélite preestablecido transcurridos 30 segundos la antena parabólica se ha alineado ahora se pueden recibir los canales de televisión los que también quieran ver la televisión al aire libre pueden pedir una pantalla exterior por 2.500 euros el vehículo atraviesa ahora la fábrica el destino es la última estación de pruebas es probablemente la más importante para una casa de vacaciones sobre ruedas el simulador de lluvia esto mostrará si el vehículo también es absolutamente impermeable el simulador se puede controlar con un mando a distancia desde el interior de la autocaravana el programa dura una hora entera todo el tiempo se realizan comprobaciones meticulosas para ver si entra agua por alguna parte el resultado todo está en orden la caravana de lujo ya puede iniciar su viaje hacia el concesionario autorizado los fabricantes de autocaravanas viven una época dorada la demanda de casas de vacaciones sobre ruedas es mayor que nunca y así la planta de Baja Bavaria también se beneficia del auge y del deseo de viajar en la propia casa la demanda y ahora suscríbete eti